Hace seis meses de que ocurriera el trágico accidente que le arrebatara la vida a siete personas al desplomarse una avioneta al salir del hangar en Hermosillo, la Fiscalía General de la República en Sonora aún mantiene las investigaciones para conocer cuáles fueron las causas que provocaron el siniestro. Francisco Sergio Méndez, delegado de la Fiscalía, informó que desde hace dos meses se trabaja arduamente con ayuda de personal especializado en aeronáutica, proveniente de la Ciudad de México. Aseguró que ya fue levantado los restos del avión y enviados a un laboratorio para su análisis y poder determinar cuáles fueron las causas que influyeron para que el avión se desplomara. Fue el pasado mes de marzo de 2021 que siete personas fallecieron luego de que el avioneta presentara fallas unos minutos después de que esta despegara de la pista. Con imágenes de Ramón Ballesteros, informó para Noticias Telemax. Afdel Ramero.